Compa Consentido Dígame Compa Manuel ¿Qué le pareció el baile de anoche Compa? Me pareció a toda madre, pero ¿sabe qué? Entre polviada y polviada, amanecí bien enfermo Yo creo que tengo que ir para el hospital hoy Un día yo muy enfermo, vi a un hospital a chequearme Para saber que tenía Preocupado le decía al doctor que me atendía Me dieron las medicinas El doctor me preguntaba que cuántos días llevaba Y también lo que sentía Pero apenas respondía Porque todo me dolía Pensé que me moriría Este quejido y quejido Le contestaba al doctor Que me dolían los pulmones Y también el corazón La nariz tengo rosada Porque sienta puro ardor Disculpándose el doctor Le dijo hola señor La cinta mal desconozco Pero en esta dirección Diga que lo mando yo Para que lo atienda pronto Apenitas como pude Llegué a un rancho ganadero Donde hay muchos animales Toqué la puerta y me abrió Aquel humilde señor Que curaría mis males El perico que me dio Mi nariz aliviano El gallo que me fumé A mis pulmones llegó Y la chiva de color Por mis ganas ya corrió Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video